Bien, esta es la consola de quirófano. Principalmente consta de varias partes que podemos ver en ellas que arriba del todo aparecen varios botones. Cada uno de ellos pertenece a las personas que están logadas en ese quirófano, por ejemplo, el cirujano, la anestesista y el personal de enfermería. A la derecha de estos botones se encuentran botones para iniciarse la sesión o la asistencia. A continuación y abajo de estos viene una barra con los datos de filiación del paciente más importante, como el número de historia, el nombre, el procedimiento que se va a realizar y la lateralidad. A la derecha de esta barra de identificación del paciente vienen botones de tiempo, por ejemplo, el tiempo de intervención, el tiempo de anestesia y las isquemias. Hay dos tiempos de isquemia y funcionan de la siguiente manera, haciendo clic en ello, a correr tiempo y a marcarse los tiempos. En la consola es un puesto de trabajo de equipo donde van a registrar el personal que nos encuentre estéril y la forma de trabajar es la siguiente. Haremos clic sobre el personal que va a realizar la acción, por ejemplo, si un médico va a indicar una petición de prueba, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo. Ya se queda marcado y a continuación hacer clic en petición, hacer clic en petición y seleccionarla. Si lo que va a hacer, lo va a hacer un personal de enfermería, lo seleccionaremos y a continuación haremos clic en cuidados y todo quedará registrado su nombre. Los botones que vienen en la parte lateral izquierda son de cuidado, donde aparecen las intervenciones más frecuentes dentro del quirófano. Anestesia, que es el botón de registro para el anestesista. Medicación, donde aparecen las medicaciones más habituales dentro del quirófano. La constante que nos llevan a la gráfica del paciente, donde se pueden realizar registros de manera rápida. Las peticiones para pedir las peticiones más habituales dentro del quirófano. Y todo ello en la pantalla táctil de la consola. Por ejemplo, si queremos hacer clic en las intervenciones, la primera que tendríamos que registrar, por ejemplo, serían las precauciones quirúrgicas. Que es todo el cheque que se les realiza al aparataje, al monitor, al instrumental, a la mesa de anestesia, etc. Si todo está ok, lo dejaremos marcado por efecto, si no tendríamos que quitarle el ok y lo pasaríamos a lo que es a la derecha, a la parte de la derecha de la pantalla, haciéndole clic en más. Y ya quedan ahí. Si realizamos otra intervención, por ejemplo, que se ha realizado el transporte al quirófano, deberíamos decir que ha sido el auxiliar, ha realizado el transporte y lo pasaríamos a la derecha. Lo último que tendríamos que hacer es clic en aceptar. Y ya quedan guardadas. Por ejemplo, la grafica constante es para registros rápidos, donde se puede registrar la tensión, la fronción cardíaca, la PVC, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la saturación de oxígeno. Por ejemplo, si quisiéramos meter la saturación de oxígeno, haríamos clic en sobre él y meteríamos la saturación. Haríamos clic en aceptar. La tensión arterial, etcétera, etcétera. Los tiempos, pues, funcionando haciendo clic en ellos, tiempo de intervención, estos tiempos lo vuelcan a lo que es la hoja quirúrgica, tanto de isquemia, como de anestesia y de intervención. Recordad que cuando termine la isquemia, tenemos que hacer clic en parar y en guardar, para que queden guardadas las hojas de anestesia esos tiempos. Y por último, otra cosa que tendríamos que realizar es si volvemos a la pantalla principal, que es esta, podemos registrar algún tipo de documento desde aquí o acceder a la historia del paciente desde aquí o por último, acceder a la hoja de vía desde el botón correspondiente. Si le hemos colocado una sonda vesical, por ejemplo, procederemos a registrarla desde aquí. Estos datos quedan registrados en la evolución del paciente como una evolución también. Y lo único que tendremos que hacer es clic en aceptar. Y volver. Gracias. 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 Gracias.